FlaxoLab presenta Incidencias mayores en el debate constitucional Hoy día, martes 28, hemos tenido un conversatorio con tres instituciones Jerópolis, Jeroactivismo y Defensoría de los Mayores Han participado, me contaba por ahí más de 90 personas Estoy muy contenta por eso, pero quisiera en esta oportunidad Poder preguntarle a dos de nuestras panelistas ¿Cuáles son las conclusiones que sacan de este seminario? ¿Y cuáles son las recomendaciones que nos dan en este ejercicio de incidencia de mayores en la constitución? Bueno, primero agradecer, tal como lo había visto en la presentación Agradecer la invitación, la oportunidad de poder compartir las visiones También las reflexiones en relación a estos temas Y sobre todo las miradas de diferentes espacios e incluso espacios físicos Yo, en mi caso, traigo también la mirada y la experiencia del trabajo De un trabajo que es un poco más territorial En una región que también es una región que tiene un alto porcentaje de personas mayores Una de las tres regiones con más porcentaje de personas mayores Así que en ese sentido, muy agradecida Conversábamos también que siempre queda la sensación de que hay temas que no se alcanzan a abordar ¿Verdad? Y como que falta tiempo Pero también la necesidad de escuchar a los otros Pronunciarse y también escuchar sus propias reflexiones O las reflexiones de las instituciones a las que están representando En mi caso, me quedo con tres ideas importantes Una de ellas tiene que ver, y que refuerza el trabajo que nosotros hacemos Que tiene que ver con la necesidad de generar más espacios Donde haya efectiva participación de las personas mayores Y no solo involucrarlas en la reflexión Sino también que tengan un rol importante En lo que se refiere a la incidencia, al seguimiento Al monitoreo también de la implementación de acciones O sea, hay que también entregarles este rol fiscalizador A las personas mayores que lo pueden cumplir súper bien A las organizaciones Y por supuesto estamos también Todas las organizaciones desde las diferentes instituciones Donde venimos que podemos contribuir a eso Por otro lado ¿Cómo nos convocamos? Porque el trabajo Con, para y por las personas mayores Es un trabajo, decíamos, transversal Interinstitucional Un trabajo que requiere también Una asociación Una vinculación Y no trabajos aislados ¿Cierto? Porque finalmente no impactan Como lo que, como esperamos Todos nosotros Y porque también ahí corremos el riesgo De siempre llegar a las mismas personas Y el gran desafío que tenemos Sobre todo en el trabajo con las personas mayores Es poder llegar a A todas esas personas mayores En toda su representación y heterogeneidad ¿Verdad? Y ahí entonces Importante El involucramiento Y las acciones De carácter más concertado Desde la institucionalidad pública La privada Las organizaciones De la sociedad civil La academia Que es donde Lo que yo represento ahora También la responsabilidad Que tenemos como Como academia Y lo Y lo otro es Cómo A partir de nuestros trabajos Vamos contribuyendo A hacer estos cambios de mirada Especialmente A lo que se refiere A la discriminación En razón de la edad A estos edadismos Que no solo Van Hacia Hacia las personas mayores Sino también A los edadismos A lo largo De todas las edades Obviamente Con un fuerte componente En este ámbito Porque sabemos El impacto que tiene También en la salud Y en la calidad de vida De las personas mayores Eso es básicamente Y nuevamente Agradecer Me gustó muchísimo Compartir Este panel Con Patricia Y con Juan Domingo Y escucharles a ellos Desde su sabiduría Y desde las experiencias También De lo que representan Estas posiciones Tan importantes Muchísimas gracias Viviana Queremos también Escuchar a Patricia Gracias Paula Me sumo A los agradecimientos Estaba reflexionando A propósito De lo que contaba Viviana De lo importante Que es Y que Bueno Dejero que mismo Nació al alero El estallido social Y me parece Y me parece sumamente Relevante Volver a Volver a mirar Estos hitos históricos Potentes Que estamos viviendo Como sociedad Que nos permiten Estar hoy día Hablando de esto O sea Me parece sumamente Importante Darle cabida Al contexto Sociopolítico Que estamos viviendo Porque esta nueva Constitución La estamos Pensando Como nunca se había pensado Que a lo mejor Se iba a lograr Y fue gracias Al estallido social Fue gracias A justamente A quienes Cada uno De los que participamos Activamente en ese espacio Estamos en desacuerdo Con esta estructura Sociopolítica Económica En la que vivimos Actualmente Y considero Que gracias A ese gran Evento sociopolítico Estamos hoy día aquí Y estaba pensando Justamente De cómo Todo lo que estamos Conversando hoy día Más todo lo que se viene En términos De lo reflexivo Y de los cambios De paradigma Tienen que ver Con ese volver a las calles Tienen que ver Con ese hacer en conjunto Tienen que ver Justamente Con ese construir Entre todos Porque de alguna forma Pienso que si no Vamos a seguir Con nuestro Estandante Estandante Estandartes Puestos en el poder Y puestos justamente En aquellos actores Que han Independiente del color Político que tengan De donde provengan De donde hayan nacido Han beneficiado Sus nichos propios Y considero Que esta oportunidad Que tenemos De juntarnos Como organizaciones Y de distintos actores Sean de la sociedad civil Del ámbito académico De lo público Y de lo privado Pienso que es la única manera Que tenemos justamente De construir una Una convención Que no solo sea Garante los derechos De cada uno de nosotros Y de nosotras Y de nosotres Sino que pudiera Tener justamente Estos componentes Que hablamos hoy día De lo intergeneracional Que sea representativa Que busque La intersectorialidad Como base ¿Cierto? Así como la equidad De género Y que en nuestro caso Que es lo que queremos Aportar Que sea antiviejista Que sea antiedadista Así como también Se busca que sea Antimachista Por ejemplo También buscamos Que la paridad No solo esté En términos de género Que consideramos Y entornos Y entornos justamente Vinculados con Con nuestro entorno Social Considero que es La manera De construir Una sociedad En conjunto Así que Agradecida por este Espacio Esperamos que Cada una de las Organizaciones Que seamos parte De este Así como de otro Espacio Nos podamos Visibilizar en conjunto Porque también Pensamos que Que no deben Haber Estandard Estandard Tres propios También en relación A organizaciones O instituciones O organismos Que se lleven La bandera Justamente en relación A estos temas Que nos corresponden A cada uno De nosotros Y de nosotras Así que Muchas gracias Por el espacio Y agradecida De haber compartido Con Viviana Que la había visto En otros lugares Pero no habíamos Estado como en un Espacio en común Con Juan Domingo Nos reunimos Casi todas las semanas En la alianza Así que Feliz Me siento como en casa Así que muchas gracias Yo quisiera Quisiera relevar eso El rol que tenemos Cada uno de nosotros No somos reemplazables Somos súper importantes Cada uno de nosotros Tiene algo que decir Cada uno de nosotros Tiene algo que hacer Y también apropiarnos De ese espacio De poder que tenemos Y que se pueden hacer cosas Creo que Que parte de esta De este trabajo Y de lo que estamos haciendo Es demostrar Que si podemos hacer cosas En nuestros pequeños O grandes espacios Muy bien Yo creo que el mensaje Está Un momento histórico Político Cultural y social Que genera oportunidades Y un mundo De organizaciones sociales Que tiene que visibilizarse Que tiene que apropiarse De nuestro propio Envejecimiento Y del colectivo También La gerontología Es ante todo Una reflexión existencial También es una reflexión Científica Y también es una reflexión Societal Así que Agradecerles Y bueno Continuamos en esta tarea Para lograr Un articulado Que esté acorde A lo que desean Las personas mayores Muchas gracias Patricia Muchas gracias Viviana Y muchas gracias María Teresa Gracias a ustedes Un abrazo grande Sí ¡Gracias por ver!